Y todo esto nos habla, en definitiva, de un Gobierno que no ha puesto en la industrialización y en la creación de empleo de calidad todo el empeño que debería. Un Gobierno cuyo único balance en materia laboral e industrial es el que le ha aportado el Partido Socialista a través de la inclusión en presupuestos de partidas de inversión que, en algunos casos, además, no ha cumplido debidamente. Que si hoy en Euskadi hay planes de empleo, hay ayudas a la I+.D., es por iniciativa de los socialistas. Y que si no hay más, es porque el Partido Nacionalista Vasco no ha sido capaz de gestionarlo desde el Gobierno. La industria vasca merece más atención que las enmiendas que los socialistas seamos capaces de introducir en las negociaciones presupuestarias. Hace falta un Gobierno vasco con una política industrial clara. Y eso es lo que yo hoy me quiero comprometer ante todos vosotros. Industria eta lan arloan, gobernuonek egindako guztia, socialistok behartuta, izanda. Enplegu planak eta enpresei laguntzak baldin badaude, socialistok behartuta, izanda. Baina Euskal Industriak behar duen bultzada, esinda oposizioaren ekimenaren zain egon. Industria politika usartak behar ditugu Euskadin, eta nik prest nago hauek burutzeko. Egunon, buenos días a todos. Perdón por iniciar con un poco de retraso. Cando estamos en campaña electoral, la verdad es que siento que no soy dueña de mi propia agenda. Y a veces se acumulan algunos minutos de retraso. Pero realmente yo tenía mucho interés en celebrar este encuentro con todos vosotros y vosotras. con representantes sindicales de distintas empresas y federaciones de Euskadi. Y quería celebrarlo sobre todo para hacer una reflexión compartida con todos vosotros y vosotras del momento que vivimos y de las posibilidades de la acción conjunta que se pueden abrir a partir del próximo 26 de septiembre. Por vuestro trabajo y por vuestra labor diaria, sois unos conocedores privilegiados de la realidad económica, industrial y laboral que vive Euskadi hoy en día. Y de esa realidad que muchas veces no abarcan las grandes cifras macroeconómicas ni los análisis de coyuntura, pero que es la que aparece cuando rascamos la superficie y cuando yo me encuentro con vosotros y me contáis lo que vivís día a día. Y la realidad es la de los trabajadores precarios, cuyos sueldos apenas llegan a final de mes, la de los parados mayores de 45 años, auténticos expulsados de facto de nuestro mercado laboral, la del 59% de parados que ya no cobran ninguna prestación de desempleo, la ridícula cifra de los contratos indefinidos que se realizan en Euskadi hoy, la realidad de la CB de Sestao, de Arcelor Mital de Zumárraga, de la Naval, la de las mujeres víctimas de un machismo implícito y que se traduce en peores sueldos que los hombres, tanto en la Administración pública como en la empresa privada. Y todo eso está ahí y está pasando hoy en Euskadi. Y todo esto forma parte de esa realidad tozuda contra la que algunos lleváis tanto tiempo trabajando y luchando. Y por eso mismo me irrita que en estos días de campaña todas las reflexiones que algunos candidatos hacen en materia económica o social se limiten a decir que Euskadi es un oasis, es una isla, la vanguardia, o que es, para otros, es el furgón de cola de la economía española. Yo creo que la campaña electoral no tiene que ser un concurso de metáforas, que la política tiene que servir para tomar decisiones y hacer análisis certeros. Y esto va de decidir si desde el Gobierno vasco, si con nuestras competencias, que no son pocas, si con nuestro presupuesto, que tampoco es pequeño, podemos desarrollar políticas públicas que realmente sirvan de apoyo a nuestra industria y permitan crear empleo de calidad en Euskadi. Y esto va, como todo en política también, de priorizar qué se hace. Y si decimos, como nosotros hacemos, que nuestra prioridad es el empleo, derivar de allí toda una serie de actuaciones, toda una serie de medidas, planificadas, presupuestadas, que nos permitan hacerlo realidad. Euskadik, industria política indartsoago bat egiteko almena dauka. Euskadi gure enpresa eta langilei alaguntzeko aurrekuntuak dauska. Lehen tasun eta borondatekontuak da, besterik es. Enplegu planak, martxan jartzea, berrikuntzan invertitzea, krizia eragin geien izan duen eskualdetan lan egitea, lan bidezik eta gure enpresen beharretara bideratzea, giza elkarrizketa berreskuratzea, gure eskura dauden politikak dira hauek. Eta nik nire alegin guztiak jarrikoditud bide honetan. Un dato que me preocupa especialmente es que en esta legislatura hemos perdido 10.000 empleos en la industria. Y estamos por primera vez desde que existen registros en este país por debajo de los 200.000 empleos industriales. Y para frenar esta sangría hace falta un gobierno vasco con una orientación política clara y que tenga como prioridad recuperar el vigor industrial del pasado. Y el gobierno de Urcullu no lo hace o no lo prioriza en ese sentido. Cuando vemos que el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad es el que más ha recortado, dejando sin ejecutar más de 130 millones de euros al cierre del año 2015, el gobierno de Urcullu no lo hace o prioriza en otro sentido cuando abandona su suerte también a las comarcas más castigadas por el desempleo. Como me lo contaban hace unos días los compañeros de la Naval, nuestras empresas no encuentran trabajadores que se adapten a los perfiles requeridos y están saliendo a contratar fuera cuando el desempleo ronda el 22% en la margen izquierda, por ejemplo. Y eso es algo impresentable. Y eso tiene una responsabilidad política y eso tiene una causa política. Y es obligación de todo gobierno comprender cuáles son las necesidades de las empresas y desarrollar planes formativos que encajen con esas empresas. Preparar a nuestros desempleados para ofrecerles oportunidades reales de empleo y acompañarles desde la ANVIDE, que para ello también, es verdad, requiere una pensada muy profunda en ese proceso de reinserción. Y hacerlo en colaboración además con vosotros, con los agentes sociales. ¿O es que cabe hablar de formación sin los sindicatos? Nosotros creemos que no, yo creo que no. Y tiene responsabilidad política el gobierno en haber dejado que la industria cayera en manos ajenas. Porque hemos perdido el control de buena parte de nuestra industria, del ACB, de Arcelor de Zumárraga, de Cablenor en Vitoria, haciendo que un sector estratégico para este país termine en manos extranjeras. Pero también las joyas de la corona, Gamesa y Tepe, han pasado a manos de Siemens o de Rolls Royce. Nuestras fábricas ahora no son más que chinchetas clavadas en un gran mapamundi bajo la amenaza constante de ser arrancadas por una decisión tomada o en Luxemburgo, en Nueva York o donde sea. Y lo mismo ocurre con las políticas de empleo. Hoy en Euskadi tenemos trabajando casi 50.000 personas menos que hace cuatro años. Se está creando empleo, si es verdad. Esas son las frías cifras de las estadísticas. Pero es de pésima calidad. En esta legislatura hemos perdido 32.000 contratos de jornada completa y al mismo tiempo hemos ganado 204.000 a tiempo parcial. Y no es una cuestión de metáforas. Es de números fríos que reflejan una realidad y una necesidad de acción. Donde antes había un contrato de ocho horas, ahora hay seis de hora y media. Y eso nos habla de trabajadores que ahora tienen que recurrir a la renta de garantía de ingresos para poder llegar a final de mes. Trabajadores pobres que requieren de la ayuda del Gobierno para no caer en la exclusión social. Y eso también nos habla de la inestabilidad futura. Porque el trabajador precario de hoy es el pensionista pobre del mañana. Y todo esto nos habla, en definitiva, de un Gobierno que no ha puesto en la industrialización y en la creación de empleo de calidad todo el empeño que debería. Un Gobierno cuyo único balance en materia laboral e industrial es el que le ha aportado el Partido Socialista a través de la inclusión en presupuestos de partidas de inversión que en algunos casos, además, no ha cumplido debidamente. Que si hoy en Euskadi hay planes de empleo, hay ayudas a la I+.D., es por iniciativa de los socialistas. Y que si no hay más, es porque el Partido Nacionalista Vasco no ha sido capaz de gestionarlo desde el Gobierno. La industria vasca merece más atención que las enmiendas que los socialistas seamos capaces de introducir en las negociaciones presupuestarias. Hace falta un Gobierno vasco con una política industrial clara. Y eso es lo que yo hoy me quiero comprometer ante todos vosotros. Apostar por nuevos nichos de negocio, como el tercer sector, como el sector medioambiental, como el biosanitario, que puedan acoger parte del empleo industrial perdido, recuperando la inversión en I+.D. a los niveles en los que la dejamos los socialistas cuando dejamos el Gobierno vasco. Y que el Gobierno de Urcullu ha bajado por debajo de la media europea y por debajo del 2%. Poner en marcha, otra vez, programas específicos para que los jóvenes que abandonaron sus estudios obtengan nuevas cualificaciones, apostando de verdad por una formación profesional dual, que mejore la empleabilidad de los jóvenes y que esté perfectamente incardinada con la industria de la zona. Pero que también permita, así, que las empresas encuentren los trabajadores que necesitan. Con planes específicos destinados a las comarcas con más desempleo en Euskadi, como son la margen izquierda y la zona minera, Encartaciones, Oarsualdea, el Valle de Ayala, Zumárraga... Vamos a acompañar los programas de la Unión Europea para estas comarcas con una financiación extraordinaria de 250 millones de euros en cuatro años, lo que generaría un impacto económico, al final, de más de mil millones de euros en las zonas afectadas. Industria eta lan arloan, gobernuonek egindako guztia, socialistok behartuta, izanda. Enplegu planak eta enpresei laguntzak baldin badaude, socialistok behartuta, izanda. Baina Euskal Industriak behar duen bultzada, esinda oposizioaren ekimenaren zain egon. Industria politika usartak behar ditugu Euskadin, eta nik presnago hauek burutzeko. Y, por supuesto, todas estas medidas, todas estas políticas, las queremos hacer de acuerdo con vosotros. De la mano de los agentes sociales. Y, efectivamente, esto también implica hablar de una negociación colectiva equilibrada en el conjunto de España. Y ya sabéis que el Partido Socialista Obrero Español tiene compromisos al respecto. Pero aquí en Euskadi, donde nos toca a nosotros ejercer, vamos a recuperar la mesa de diálogo social con todas sus potencialidades, que no han sido desarrolladas en esta legislatura por falta de voluntad política del Partido Nacionalista Vasco y del Gobierno Vasco. Hemos perdido cuatro años, los más duros de la crisis, en los que podríamos haber alcanzado acuerdos para dinamizar nuestro mercado laboral y mejorar la protección de los trabajadores. Y solo, solamente al final de la legislatura, se ha conseguido firmar un acuerdo en defensa de los convenios colectivos y para impulsar el papel de los agentes sociales en las políticas sociolaborales. El Gobierno de Urcullu no ha creído realmente en el valor del diálogo social. Se encuentra incómodo ante un sindicalismo confederal que responde a más intereses que la construcción nacional. Pero yo quiero reivindicar el trabajo conjunto, mano con mano, de las instituciones con los agentes sociales. Y yo quiero reivindicar la necesidad de volver a sentar en una mesa a instituciones, a trabajadores y a empresas, a todos los agentes involucrados en el desarrollo de nuestra economía, para que juntos podamos acordar medidas, encarar el futuro con garantías y avanzar hacia adelante. Queremos que las organizaciones sindicales recuperen lo que es de ley. Y así lo ampara la ley de leyes, que es la Constitución, que otorga un papel a los sindicatos que premeditadamente se ha querido dinamitar por la derecha política y económica en este país. Y queremos impulsar la participación de los trabajadores avanzando hacia un modelo de relaciones laborales mucho más colaborativo. Queremos, en definitiva, trabajar juntos, como dice nuestro eslogan de campaña, Batera, por el empleo y la protección de los trabajadores. Recorrer juntos el camino de la creación de empleo de calidad y la protección de los desempleados. Yo soy una firme defensora de la mesa de diálogo social, de la concertación, de que acordemos medidas. Porque cuando acordamos medidas, las instituciones, los empresarios y los sindicatos tienen muchas más posibilidades de que se hagan realidad, de que triunfen y de que así creemos oportunidades, empleo de verdad, de calidad. Y tenemos que luchar todos juntos. Ahí sí también es un reto muy importante, que yo me comprometo a luchar por él, es romper la brecha de desigualdad salarial que existe entre las mujeres y los hombres. Y tenemos también el firme compromiso de impulsar planes de empleo que promuevan realmente una inserción laboral para los jóvenes, para que tengan verdaderamente una oportunidad de empleo aquí en Euskadi y no tengan que coger la maleta y marcharse. En definitiva, estoy convencida de que juntos, todos juntos, este país puede hacerlo mucho mejor, porque lo hemos sabido hacer en el pasado y porque podemos volver a hacerlo en el futuro. Y tenemos que poner la economía al servicio de la gente. Así que yo os animo, os agradezco mucho este acto de hoy.